El agua aquí en sufrí También normal Interrumpimos ese informe para escuchar al ministro Mañalich a esta hora Efectivamente el virus ha llegado a nuestro continente Pero estamos tomando todas las medidas necesarias Para que no ingrese a nuestro país El virus ha llegado a nuestro país No es necesario suspender las clases Hemos suspendido las clases Y las reuniones para más de 500 personas 200, 100, lo que queráis Pero los vuelos no se cerrarán Suspendimos todos los vuelos indefinidamente Pero cerrar los cines y los malls Yo creo que es una exageración Cerramos los cines y los malls Pero declarar cuarentena total es una irresponsabilidad Hemos declarado cuarentena en 7 comunas de Santiago Pero no le cuenten a nadie Pero el virus ya se volvió buena persona o todavía no No, no me grabes con sus 6 panes 2 capítulos de una serie de 40 minutos ¿Qué querís? Se ve 4 películas No sé amor Vamos a la Super Thor ¿Aquí? No, acá abajo ¡Tira el DLC! El fino, el fino El fino, el fino El fino, el fino El fino El fino El fino El fino A ver Ya tengo uno de estos snipers que... No se cagan Es que en... Saqueo, escribí de nivel a la... A un nivel impresionante ¡Más ya loco! Es que esta cuenta me la creí ayer y ya soy nivel... Bien, ¿eh? Me bajaron No me pongo weah Por eso me bajaron Estoy disparándole con el car culia No se para que hice eso El fin no me es que uno pe... Uh, me dispararon, no se de donde Arriba, 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 arriba Ay, ay Uh, le hice el medio daño hermano Creo que le quitó el escudo ¡Ah! ¡El enemigo se puede matar! ¡Vultela! A mi es normal Ya me he puesto los bailes Fuy amigos Normal, así que vamos primero Cuidado con los de detrás Porque no pasaron ya Pero han pasado antes o no Ok Ahí viene Mira un lobo ahí en la ría Cuidado Aquí, aquí Oh, cuidado Ya Cayo más acá mi moloto Más primera de nuevo El culiado que me roda luz también Oh, una acá, dora ¿Por qué esta acá es de color dora? ¿Pero es un muraje? Camuflaje o no Ah ¿Cuál es la que saqué el escudo hoy? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí No se aguanta más tocado que su hermana Jaja Jaja Te tengo Mira un loco acá Cuidado, eh No se van a derretar, igual Ahí está, ahí está, aquí está Marca, marca Ahí está, no estoy bien, no estoy bien Uuu, la falle tú, ah Reanima, reanima, reanima Te tengo Oiga, tengo ganeta de planta, soy el que tiene más planta Oiga que, tiene dos ochenta Oiga, pero, vente para acá, vente de ahí el caldera Porque hermano, me han matado a ganeta, huevones Me han matado a su sella Y aquí el caldera, gente, bueno Vente, vamos a la segunda Vente de la segunda, no Ahí viene un guant, ahí, cae Vamos para allá, vamos ¿Dónde? Máscalo, huevones A verla, acuérdate aquí Le veo los pasos, le veo los pasos, está acá, está acá Uuu, cuidado Eh, eh, está aquí Claro, violado Jaja Abre la caja Lo primero que tenemos que hacer es depositar Lo primero que tenemos que hacer es depositar Que hay más gente que vayan Que hay más gente que vayan Oiga, sí, tenemos demasiada plata ¿Qué fue este, huevones? ¿Me mató? Jajaja Jajaja No, pero hace de para atrás, si está ahí Hermano, si murió Ay, ya huevones Vamos a luchar Usted me había puesto el escudo aún Abre la caja Hermano, aquí abajo Agarré un arma de ráfaga No lo caché Veo caro de uno La mía de otro Hermano, tengo 300 Están locas Oh, hermano Está agapado de arma aquí En una esquina Oh, aquí murió un guadán Vengan Aquí estaba el El que matamos Pero no sé si está muerto Che, reanimó ese guadán Uh, hermano, están disparando ¿De dónde están disparando? Acá, 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 acá Abajo, tú digas Man, ahí está toda la plata Literal ¿Te vas a robar? Me vas a robar Oye, oye Bravo, ven, Bravo, ven Estoy llegando, estoy llegando Está escondido Está escondido Tira un molotov para adentro, hiera Tira un molotov, hiera Ya, ya, ya Ahí está, mira, ahí está Contacto Bravo, no te puede matar Cuidado Cuidado Cuidado, va otro, va otro Por allá, va otro En el fondo, en el fondo En el fondo Voy por arriba, voy por arriba Cacho Jaja, lo cachó Buena Jajaja Buena, culiao Buena, güey Buena, güey Oye, la mano ahí para la zona ¿Qué? ¿Ande? Ahí hay más plata para atrás Para donde, el lugar Más para afuera, para aquí Oye, la verdad Esa es mi arma Oh, hermano que eso, es esta ¡Uh! ¡Continuar! Cuidado, cuidado Se me curaste, y es rico Dale a ver, que te muere Murió Ven, es que antes escucho pasa Ah, bueno Voy a tirar un... Oh, suerte, madre Me asustaste Oye, ¿dónde está mi BB7? Hostiles entrando al área Caio un loco arriba Hola puti Uh, buen seguir ahí Mira ya, al fondo ya En camino Márcalo por loco Me voy a alcanzar a marcar por aquí Ayuda, cambié el modo de disparo sin querer ¿Lo mataste? No, es que cambié el modo de disparo sin querer ¿Puedo hacer eso? Muy bien Oye, vamos a patear con el primero Oh, hermano, tengo uno de estas Para tirar misiles Man, si necesitamos depositar Vamos, vamos a depositar Oye, hay una caja aquí, vamos Tenemos demasiada plata aún Vamos, vamos a buscar esa caja Y vamos a depositar, estamos al lado Ya, let's go Está en el aire todavía Hay un hueón ahí cayendo ahí ¿A dónde? Hay como 3, loco No, no le digo ninguna bala No, no le digo ninguna bala Alexi, que la matáis No, está muy lejos Aquí está, mira No, pero ahí lo de atrás está yo Está dentro la micro No, no le digo No, no le digo nada Es que no sé por qué No sé por qué No sé por qué mierda, ahí se da ¿Vale acá? Vamos para allá. ¡Hay un huevo! ¡Aribo! ¿Ah? Es que hay otro allá. Me están persiguiendo entero dirigido. Ah, está ahí. El objetivo de la recompensa cayó. Joderlugas. Ando con la, ando con la. Sube. Vamos al banco. Aquí hay un banco. Depositen lo que tengan. Depositen lo que tengan. Abre el agua rápido. Acá está la planta. Bueno. La bomba tenía atribullado. ¿Qué es todo? Vamos a ver, wey. Ya, wey. Maneja, maneja, maneja. Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. El objetivo de la recompensa. Hermano, hermano, hermano. Oye, ¿cogiste esto? Los escudos. No puedo. No puedo. Vamos a tirar la cámara. ¿Eh? Ya vamos a este. Encontré un banco por si lo necesitan. ¿A quién? Oye, la huelga ya. Ahí está entre medio de dos cajas. Cuidado de luz. Buena, buena, buena. Ese tenéis que ir primero a la caja porque la caja está arriba. Y después de ahí nos tiramos y morimos. Mátamos esa caja y superamos las primeras. Hay dos. Hay otra mano. Oye, hay que depositar si o si para ganar. Oye, hay que depositar si o si para ganar. ¿Qué? No. Oye, Broper, estás en amenaza. Ya no importa, pero hay que depositar ahora. Así que es lo mismo. Ya, ya, ya. Chuch. 75 lugares por el Broper. Ahí está la caja. Está acá arriba. Hay un helicóptero de la gama. Ya, hermano. Te dije, está ahí. Está ahí encima. Aquí hay un banco. Hay un helicóptero, ¿a dónde? Anda a buscarlo. Arriba. Anda. Anda, tú. Yo? Yo no. Pero puede ir solo, si me están cazando. Anda, huevonado. Si de aquí no hay nadie. Si yo voy a buscar la caja. Si yo tengo más plata que te doy, voy a existir los dolos. Ya, lo voy a apagar. Vamos a buscar el helicóptero, bol. Bueno, aquí está el helicóptero. Me gusté, pensé que había un huevon al lado. Ya, bueno, depositamos. Llegó. Oye, pero que no se vaya, que tengo 360. Toma, oye, ven, ven, ven. ¿Cómo que es que no se vaya? Depositarte ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cómo que lo podemos hacer el helicóptero. Bueno, no esperaba hacer el helicóptero. Hermano, no esperaba hacer el helicóptero. No esperaba que explotara. A ver, hermano, poquito más adelante estamos. Estamos muy lejos para seguir matando y usted mira como va al segundo. Es que era huevonado este, de pronto el helicóptero, bueno. Hay un otro pero le acercas. Y el que dejamos, pues, y no. ¿A dónde está esa huevon? Aquí. Manda a buscarle bravo. esta muy lejos, ah ya voy yo, soy muy guapo a manejar tambien voy a andar a lutear aqui, bravo a andar a lutear para aca sin luquita puedo buscar en el auto ah pero bravo esta buscando el este el que esta mas cerca nomas ya llegue luquita ya llegue seguro habia ido te veia cerca por que esta en el residuo que sucio por que esta en el placa que es agua no tengo culio tengo una osea tenia dos pero me la eche aqui viene el auto oh pero si ya tengo esta ya mandes algo donde podemos ir oh no habia otra caja por aqui cerca o ya no no se que paso con esta caja este mira esta muy lejos a esto a esto vamos aca afirmativo el movimiento recibido estoy en eso que al final nos matan no perdamos plata hay que o vamos primero bueno nos dieron 75k o no ah no ah no tu tenis osea creo que si por no por no morir el que bravo hermano estan pidiendo aqui oye bravo para donde va al punto verde hermano asi que no se hayan manejar aqui esta el punto azul culiao que me dijiste no el punto azul no tenes que seguir a la bolsa las armas las van a depositar culiao por aqui los matamos llega rapido llega rapido tienen que ir muy rapido embolada atropella unos cuantos bájense al toque si para que me maten para que si me matan no los maten ustedes a ver me voy a quitar si hermano llamaban para depositar para no estar depositando esta ahi esta ahi me metí a uno ya ahi estan aqui ahi oh hermano por que si me cambien no dispara solo pucha pucha consiga la bolsa consiga la bolsa donde esta este weon hay caletas de bombas de agua aqui hermano veo los pasos veo los pasos se fue para aca jaja si por aqui esta recoge la bolsa despuesita oh viene cayendo viene cayendo viene cayendo oh viene un auto oh hermano ven pa aca ven pa aca uuuu espete anda a matar no lo caje ven 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 estan muerto oh oh lupita lo vio lo vio a onda pochi comare me tengo bala abro perdi como 10.000 si esta mas pero cerca y como cuanto falta 100.000 hermano me hice la triple jajaja jajaja ya hermano si este juego sera un malo en real necesito que caiga ni para pedir al helicottero me estoy cayendo no voy a caer en el celso porque me volaron me matan sale de ahi huerto estan disparando ahi cuantos de mare cuantos de mare cuantos de mare cuantos de mare lo pediste el helicottero si cuidado que por aqui hay otro un que me dispara enemigos en la zona no cae se matan se matan si se matan me dispararon debe de estar por alla ahi esta te busite cuantos de mare cuantos de mare ¡Cállate, cállate! ¡Uuuh! ¡Qué chica! ¡Oye, oh! ¿Quién me ha curado? Hermano, hay uno dentro del... ¡Alexis! Tengo un monotón ¡Oh, Alexi! ¡Estoy al lado tuyo, weón! ¡Estoy al lado tuyo, weón! Vamos a segundo, eh, tenemos que mandarlo Efectivo adicionar, ¿qué manda este? Efectivo adicionar, ¿qué manda este? En el centro de... ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, qué sucio! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo ¿Dónde están? ¡Oh, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Ahí hay! ¡Mari, te tengo una sorpresa! Detrás de una caja, al lado del camión ¡Ah, no! ¡Buestalo! ¡Bropet, ven para acá, weón! ¡Estoy muerto, weón! ¡Bropet, dejaste de comer! ¡Oye! ¡BruYou! ¡BruYou! Suscríbete ¡BruYou! ¡Oye! ¡BruYou! ¿Qué onda, el Mato? ¡Mean! ¡Empio, sigue ahí en el muero! ¡Vamos a reírme, Julio! Tengo que ganar, estoy jugando Jajajaja Directo que ya era ahora Mataron a alguien que me mató No Si No me deja raro Ya me vamos primero Bueno, me canse de depositar nada En cualquier momento Sabes que voy a posicionar este auto Para hacerlo explotar Si El buen efecto A los kamikaze No hay wea 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 Si Si hago explotar un auto y están ustedes al lado Se pueden morir también No hay wea 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 Hermano tan temprano eso es las 10 No hermano son las 9 Ah Que es el Toma el auto No hay wea 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 Hoy están cayendo Que suya cuando llegaron tan lejos Oh hermano la fluipi weon ha subido como 10 veces la misma historia weon Buena! Puta chamorro culiao para unarte el momento hablando de pura weon Mostrando pone su labio, un pedazo de la polera, atrae el espejo y encarcelo Cállate! Puta oye ganamos igual de momento hablando wea weon Conta lo soy igual por andarle pelando las peralas pro wep hoy Cabo! Jajaja! Estas grabado! Jajaja! Estas grabando! Nooo! No y no! No! Oye si son enterados malos los locos Me habia fundado! Ya! Mada la pura espada culiao! FUERZA! Esto le fue el conoz El propio le lo revivio como 10 veces Jajaja! El coño se vio en historia quitando toda mi esperanza Puso fuerza esto recien comienza Puta la wea Que estoy hablando? El coño se vio en contra El coño se vio en contra El coño se vio en contra El coño se vio en contra